¡Suscríbete al canal! En una Copa América todo puede pasar, así que nosotros nos prepararemos para quedarnos en primer lugar. Gracias, Charly. Gracias, Charly. ¿Tenemos qué? ¿Seis años? Sí, después de seis años. Me fui en 2017. Siete años, güey. Siete años después. Eso es meros. Una vida de perro. Una vida de perro. ¿Después de entrar qué? Como seis años juntos también? ¿Seis? No, cinco. Uno cinco. ¿Qué subiste a entrar con nosotros? ¿2013? Cuatro. ¿Pero de balonero? Es de balonero cuando yo jugaba, imagínense. ¿En la final de la 20, te acuerdas? En la final de la 20. ¿Qué? Que el Raúl Jiménez lo hagan solo. Todavía tengo los inboxes que te escribí. ¡Ja, ja, ja! Un poquito de sacadita larga, cortita, 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 cortita. ¿Eso es? ¿Eso es? Nueva trote. Vamos, vamos. Tres. 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 Repito en igual. Repito en igual. Tres. Tres. Saltando el cuerpo. Tres. Espirito. De contra dos. Un toque. Dos jugadores dentro. El que pierde y el de la derecha cambia. Tres. 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 Lo que hacemos es sales fuera, estás progresando y el que se mete dentro no tanto, justo a la espalda del lateral, eres tú, para que en el momento que rompa el lateral le rompas a la espalda, ¿ok? ¡Esa! ¡Esa! ¡De una! ¡Van! ¡De una! ¡Van! ¡Térgida! ¡Uno frenar y otro bomba! ¡Abajo! ¡Secondo balón!